Hola queridos estudiantes, la experiencia que ustedes van a comenzar es una experiencia de vida. Ignacio de Loyola en 1521, cuando estaba iniciando su recuperación en Loyola, él se dio cuenta que había varios movimientos internos que Dios le estaba mostrando. Una vez reconocidos, eligió irse a un lugar especial. Ese lugar fue Manresa y en Manresa, Ignacio de Loyola, siguiendo ese proceso espiritual, comienza a encontrarse con esa experiencia de Dios y a darle un sentido. Y de allí nacieron los ejercicios espirituales. Más adelante, en 1541, Ignacio de Loyola ve concluido parte de ese proceso porque había creado la compañía de Jesús. Y de esa forma los ejercicios no solamente fueron una experiencia espiritual, sino una experiencia apostólica. Les permite reflexionar su existencia, su vida. Y en una época de colegio, más en el momento en el que ustedes están, les permite descubrir y orientar de alguna manera esas grandes decisiones que van a tomar en su vida profesional. De alguna manera les permite también descubrir y reconsiderar algunas variables que no han tenido en cuenta, examinar su interior y optar de la mejor manera por aquel camino que quieran seguir en su parte académica, en sus relaciones, en el mundo familiar, en su vida social incluso. Cuando ustedes ya salen del colegio, están listos y prestos para servirle a una sociedad de manera más comprometida y que genere impactos particulares en el contexto en el que se encuentren. Les recomiendo la experiencia, vivan la profundidad y dense la oportunidad de reflexionar sobre su vida, de reflexionar en Jesús y de descubrir cuáles son esas grandes capacidades que tienen para impactar el mundo. Los retiros espirituales son una oportunidad para tener un mayor contacto con Dios y poder reflexionar sobre lo que ha sido nuestro pasado, nuestro presente y quizás lo más importante, nuestro futuro. Es una oportunidad para que pensemos cómo son las relaciones con nuestros padres, con hermanos, amigos, familiares, con el resto de la comunidad. En mi experiencia he vivido los ejercicios espirituales como ese encuentro con Dios que no en todo momento se puede lograr. Tal vez en un primer momento no los vi o no los entendí como ahora los entiendo y ahora comprendo que es una oportunidad para crecer como persona, para conocerme un poco más, para entender el llamado al que Dios me ha traído a esta tierra y para saber de mejor manera qué es lo que quiero y hacia dónde va mi vida. Antes de ir a retiros espirituales yo lo consideraba una experiencia muy como curso-taller, pero mucho más dirigida a la espiritualidad, pensé que íbamos a rezar todo el tiempo, le tenía mucho miedo a la parte de estar en silencio porque es una parte que siempre se hace mucho en fácil y eso me aterraba muchísimo porque pensé que no me iba a quedar fácil. Y después de ir a retiros espirituales me di cuenta de que uno a veces necesita ese momento como para pensar en lo que uno está haciendo con su vida, para terminar esta etapa, para planear lo que uno va a hacer de ahora en adelante y así fue que yo decidí qué carrera iba a estudiar, decidí qué cosas quería empezar a transformar en mi vida y como para mi beneficio y el de los demás. Bueno, queridos estudiantes, ya hemos escuchado testimonios verdaderos que nos invitan a vivir esta experiencia con profundidad. Quiero que vivamos juntos una experiencia que nos va a mover no solamente a hacer más para servir mejor, sino también a un autoconocimiento. Y para terminar quiero contarles una historia que también nos puede dejar una enseñanza valiosa. Resulta que una vez Ignacio de Loyola iba por un camino y en ese camino había una persona que insultaba a la Virgen. Entonces Ignacio estaba muy enfurecido y quería acabar con esa persona. Entonces, pero había un instinto que le decía no recurrir a esa violencia. Había dos caminos. Uno por donde iba esta persona y otro que estaba un camino, era libre el camino. Entonces, lo que hizo fue soltar las riendas y dejar que el burro decidiera. En ese momento el burro no siguió por el camino de este personaje, sino que tomó el camino libre. La idea es que nosotros seamos conscientes de nuestra vida y no dejemos que el burro tome las decisiones por nosotros. Que vivamos esta experiencia profundamente y que Dios nos acompañe. Gracias por ver el video.